Presidenta del Centro Vecinal Lomas de Mendiolasa. Melina, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, ya anticipando la primavera, porque me parece que ya se está viniendo, ya está llegando, por suerte. Sí, nosotros nos venimos preparando durante el mes de septiembre con una actividad que nos tuvo atrapados los fines de semana de arreglar el cantero de ingreso al barrio, el boulevard, que son 200 metros de boulevard que tenemos, mitad parquizado, mitad no. Y a día que, bueno, trabajar mucho, la gente de Mendiolasa estamos acostumbrados al tema de arreglar, sacar piedras, plantar, mejorar la tierra. Y entonces planteamos un trabajo integral con el municipio. Y bueno, para el Día de la Primavera, que era la fecha final que nos habíamos puesto, que era la de llegar a la parquización, ya estamos listos. Así que contentos. Contame un poquito qué va a pasar el sábado, porque sé que laburaron mucho para justamente esta fecha, y qué va a ocurrir. Y de paso invitamos a la gente de Mendiolasa y también de Sierra Chica que tenga ganas de ir a pasar una tarde de Día de la Primavera. Por supuesto, por supuesto. Vamos a estar a partir de las 11 de la mañana plantando las plantas flores y plantas agustivas en el boulevard. Y nos van a acompañar distintas actividades, porque se ha ido sumando gente, hemos invitado al resto de las comisiones vecinales de Mendiolasa, al resto de vecinos de Mendiolasa, funcionarios, y se han ido entusiasmando a todo el mundo, buscando este espacio para festejar la primavera. Y bueno, encontré este espacio en nuestro barrio, que está feliz. Bueno, van a venir acompañando dos músicos de cuatro anilos. Estamos buscando cerrar con varios escultores de sierras chicas, que todavía no puedo anticipar los nombres, porque todavía no terminamos, porque ya eso es más complejo por el tema del cuidado de las obras. Pero la idea es que pasemos a la mañana y a la tarde, porque también para la gente que trabaja puede llegarse, a las cinco de la tarde, vamos a continuar con la plantación de flores, para que pasemos una tarde amena, bueno, para nosotros, pero para la gente de nuestra edad, matrimonios jóvenes, con hijos, que se acerquen, para nosotros va a ser un gusto realmente recibirlos. Melina, creo que no hace mucho que estás allí frente al centro vecinal, ¿no? Exacto, ganamos las elecciones el 27 de julio. Y a partir de este momento, esto del cantero y el arreglo general del barrio fue una de las propuestas que tuvimos. Dos cosas fundamentales, el cambio de gestión, gestionar de una manera plural y abierta, que nos llevó a trabajar con distintos niveles de los distintos estados, provincial, municipal, y de manera abierta con el resto de las comisiones, y nos está dando resultados muy positivos, porque nos hemos podido... Sí, perdón. No, no, decime, decime, contame, porque me gusta esa reflexión. No, nos hemos, claro, nos hemos podido abrir de manera complementaria, cooperativa, digamos, con el municipio integra lo que ellos pueden aportar. Nosotros, no de una manera pasiva, sino de una manera, ni tampoco desde el lugar del reclamo o de la queja, sino desde el lugar colaborativo, decir, bueno, nosotros podemos hacer esto, ustedes pueden aportar y a partir de ahí plantear el trabajo. Y la verdad que chocho, porque en un mes no solo hemos logrado lo del tema este del cantero, sino hemos gestionado un montón de cosas respecto con el tema de seguridad, hemos trabajado con la policía, con la policía barrial, hemos participado en las actividades para mujeres, de lideresas, nos estamos moviendo en todos los niveles del Estado, en todo lo que nos pueda sumar para hacer una buena gestión para el barrio. Tengo muchas mujeres en la comisión. Ah, mirá, contame, ¿cuántas mujeres hay? Somos siete miembros y tenemos cuatro que son mujeres. Bien, bien. Y el grupo, pero somos un grupo bastante grande, ¿no? El que compone el resto de la comisión. Así que somos más de 20, 25 personas. Digo, es que es difícil interpelar al vecino para que se comprometa, para que sea parte también de la solución y no solamente de apuntar al problema. ¿Cuál un poco ha sido la estrategia de ustedes en tiempos donde, bueno, justamente a veces se cuestiona que la gente no participa? ¿Cómo ha sido su experiencia? Bueno, es todo un tema eso y está buena la pregunta. Yo te diría para nosotros lograr que este sábado esté la gente tan entusiasmada del barrio y haber empezado por el cantero que puede llegar a parecer una cuestión estética o de limpieza, digamos, o no siempre a veces los vecinos lo ven como una cuestión mayor. Tiene que ver con esto de cambiar la energía, ¿no? De cambiar la energía y empezar a ver logros, empezar a ver realizaciones, que hay cosas que se pueden hacer. Que no estamos inmersos en una situación de frustración permanente, sino que podemos hacer cosas y que uno las ve, las palpa, y eso va generando una inmersa de participación que es muy positiva. Y creo que hemos encontrado una manera de hacer que participe gente que en general no salía de su casa o no le interesaba o no había nada que lo motivara. Y creo que la cuestión es mostrar que si participas, las cosas cambian. Si participas, hay algo que sucede. Porque si vos tenés una escultura en la puerta de tu casa, si un cantero que estaba lleno de yuyos, porque había sido reforestado, pero si estaban todos los árboles tapados, no lo podés ver. Y de golpe ves si todo eso cambia, porque hay gente que lo cambió y que lo hizo a través de gestiones en las que el Estado participó y que fueron sumándose otros vecinos. Y bueno, ahora nos encontramos con un montón de vecinos que nos están ayudando a concretar este sueño desde el lugar que cada uno puede. Y es maravilloso la sensación de realización que uno tiene. Y además poder compartirlo en comunidad, creo que verdaderamente se alegra, es verdaderamente una alegría. Yo creo que ese es el camino. Se te escucha, sí, muy contenta. Parece que también la primavera llegó ahí, entonces, con los vecinos. Vamos a repetir la convocatoria y damos algunas, un poco de indicaciones de cómo llegar hasta el lugar donde van a hacer los festejos. Dale. Sí, cómo no. Nuestro barrio, Loma de Mendiolaza, queda, el acceso está sobre San José de Calazán, la ruta vieja, que unía Mendiolaza con Unquillo, entre el centro y el barrio Cuatro Hojas. Tiene un muro blanco que acaba de ser pintado y tiene las letras en hierro, color negro, letra cursiva, se distingue por eso, porque es bonito este muro, que dice Loma de Mendiolaza. Dice el cantero a partir del cual vamos a empezar a trabajar. Así que, bueno. No es un barrio privado, aclaremos eso. No es un barrio abierto, así que con gusto pueden entrar, venir, traer mate, la pala también, traer flores y vamos a plantar lo que cada uno traiga. Y, bueno, vamos a escuchar lindísima música de rock nacional y va a haber tortas para comer, panes caseros, y lo que podamos tener de artesanías y de arte. Así que algo que surgió como una necesidad pequeña, hoy se puede decir que es una realización realmente comunitaria e integral. Y entonces es muy importante si pueden venir. Estaríamos muy contentos. Bien, entonces por todos los vecinos allí de Lomas de Mendiolaza. Melina, muchas gracias por este contacto con Buenavista Radio. No, muchas gracias a ustedes por llamarnos y por darnos esta oportunidad de convocar, ¿eh? No, gracias a vos. Te mandamos un abrazo y suerte. Y nos esperamos a ustedes también, ¿eh? Estamos ahí, así que por ahí hacemos una giritta y nos pasamos a tomar unos mates. Pero, por supuesto, vengas, claro, vengas a comer unos panes, unas tortas, unos pastelitos. Vamos todos, vamos a toda la familia. Te mandamos un abrazo, ¿eh? Bueno, un cariño grande. Gracias para todos. Gracias, gracias. Hasta luego, nos esperamos. Hasta luego. Melina Catrón.